Saludos amigos, bienvenidos. Este es un producto que es muy popular entre nuestros clientes y no es por casualidad, ya que tiene unas características que lo hacen ser muy especial. Como ven es un papel higiénico de rollito como el que usamos en la casa, que tiene unos detallitos que hacen la diferencia. Primero es hoja doble, esto nos da una suavidad muy agradable al tacto. Segundo es color perfumado, donde lo coloquemos genera una agradable fragancia. El empaque es individual para garantizar la higiene. Este es un producto que vende en bultos de 24 unidades. Lo vendemos en 14 balbúas con 81 centavos. Si tienen alguna duda los invito a que llamen a la oficina, donde como siempre los vamos a atender con mucho cariño. Muchas gracias y feliz día. Hasta la próxima.